Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes De la muerte y mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra la tierra Que es cuna de hombre Escaparé Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra A mi tierra mexicana México lindo y querida México lindo y querido Y que me traigan Y que me traigan aquí Que tú me traigan aquí La canción Que tohce X ¡Gracias!